La selección de la categoría 13 única de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, que representará a México en la Serie Mundial Pony 13, recibió sus uniformes. La Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, envió la indumentaria que los mochitenses utilizarán en Huitier, California del 27 al 30 de julio. Las oficinas de la Liga fueron sede del acto de entrega que estuvo a cargo del presidente, Jorge Rivera y el director de la Región 19, Alfredo Cervantes. Rivera Pérez felicitó a jugadores cuerpo técnico y padres de familia por el logro obtenido y destacó que la asociación cumple con el compromiso de uniformar a los equipos que la representarán en las competencias internacionales que se celebrarán en Estados Unidos. La asociación hizo el esfuerzo y se está apoyando a todos los equipos que van a los mundiales. Por su parte, Cervantes Ruiz instó a los representantes mexicanos a disfrutar al máximo la experiencia que vivirán en una competencia de tan alto nivel. El equipo está prácticamente listo para tomar parte del torneo y en la etapa final jugarán partidos amistosos para poner a punto el picheo. Ya estamos a un 95%, ya prácticamente estamos listos, físicamente los plebes están bien, vamos a programar algunos juegos para ver el picheo. En su segunda participación mundialista, el estratega mochitense, espera un torneo complicado, aunque confía en la preparación que han realizado para cumplir el objetivo. Un torneo muy duro, con rivales duros, hace dos años nos tocó la suerte de participar en un mundial y vamos con todas las ganas y la preparación para lograr el objetivo. Cabe recordar que en 2016, el selectivo ahomense llegó hasta la final en el torneo celebrado en Jonesville, Luisiana. En esta nota, Béisbol Municipal Serie Mundial Pony 13 Liga de Ahome. ¡Gracias!